¿Qué es lo que reivindicáis con este acto? Vale. El objetivo de la campaña de hoy de Animal Naturalis es concienciar a la población sobre el uso de abrigos de pieles. Creemos que no es necesario usar pieles, ya que hoy en día hay muchas alternativas y no necesitamos matar animales para vestir. ¿Cómo miramos a estos animales? Mira, el centenar de personas que están aquí desnudas están simbolizando todos los animales que se tienen que matar para confeccionar un solo abrigo de piel. Hay millones de bizones, de zorros, de chinchillas, que son criados en cautiverios con la única finalidad de arrancarles la piel. Además, los métodos de matanza son extremadamente crueles. Primero, les electrocutan anal y bucalmente, y después les arrancan la piel estando totalmente vivos e incluso muchas veces completamente conscientes. ¿Hay prendas sintéticas? Claro, hay muchas alternativas que se pueden usar. Y hoy en día, antes sí que se usaban, porque antes el usar pieles era un símbolo de lujo, porque solo una parte de la sociedad podía acceder a ellas. Pero hoy en día, donde lo que sí que está al alcance de toda la sociedad es la información, el usar pieles debe estar considerado un acto de vanidad, de frivolidad y sobre todo de ignorancia. ¿Y qué crees que la gente sigue o que dice que la pieles? Yo creo que por ignorancia. Yo creo que sí, que la gente no es consciente de lo que hay detrás, que si la gente supiera realmente que 100 animales se tienen que matar para un solo abrigo de piel, no lo harían. No, 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 gracias.